Yo me voy aquí con Marcelo Menegosi, porque vamos a presentar guiaconsalud.com, la página de Televida con Salud, donde van a encontrar todas las notas, todos los profesionales de este programa. Es así, van a encontrar todos los videos, las entrevistas que se han dado, tanto en el programa como en los consultorios particulares de cada profesional. Allí estamos viendo. Exactamente. Y también pueden encontrar una gran guía de profesionales. Y aprovecho esto para recomendar a todos los profesionales jóvenes y aquellos que lo han hecho y aquellos que todavía no lo han hecho, a completar toda la información, para que la gente pueda saber más acerca de ustedes. Y aquel televidente que tenga ganas, entra, ve la información de los profesionales y también las entrevistas que realizamos. Tal cual. Y podemos ir a hacer entrevistas en consultorios. Se contactan aquí con Marcelo, vamos a tirar un pantallazo aquí desde Televida y van a estar dentro de toda la cartelera de temas interesantes de la página. Es así. Nos interesa tenerlos a ustedes y que puedan compartir lo que saben, que puedan compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Y se comunican directamente, puede ser vía mail o telefónicamente, llamándonos al 153-264-051 o nos escriben un mail, marcelomenegosi.gmail.com Nos ponemos en contacto y directamente ustedes son protagonistas de Televida con Salud de guiaconsalud.com Así de sencillo. Bueno, gracias Marcelo. No, por favor. Continuamos con más Televida. ¡Gracias!